¿A qué me refiero con lo de los niños? Tipo, fuimos a Universal y literal se hincan para estar a la altura de los niños y saludarlos y darles las bienvenidas. Y hacen siempre una voz como de, como que muy agudita, como que somos super friendlies. Pero donde un niño se cruce algo donde no es, van y lo tocan. Cosa que tipo en Estados Unidos no pasa porque méndigo de mandón que les meten. Y en México pues tratamos de que no pase. Como siempre nos sale, pero tratamos. ¿Qué otra cosa se me hace simpática? Son super educados. No hay botas de basura casi por ningún lado porque la gente es muy organizada y siempre tiene la basura en su lugar. Llevan unas toallitas para secarse las manos en todos lados. Y hay unas que tienen unos bordados divinas y así. Aunque también hay otros que se suenan los mocos en esas toallitas y luego se las guardan. No sé qué tan de acuerdo estoy, pero también pasa. Ahí les van unos datos curiosos de Japón. Todos los baños son calientitos. A mí no sé qué me da porque siento como esta ansiedad de la gente que se sienta horas a hacer del dos y que deja el asiento caliente. A mí, a mí, no sé si me encanta. Pero después tienen una cosita ahí muy simpática que te lava el rabo y te lo seca y luego te pone musiquita y es muy cool. También tengo mis reservas como que creo que eso en tu casa o en un lugar super seguro tipo nuestro hotel. Otra cosa, desde la hora del desayuno, desayunan cosas como pescado, como hongos, como con soya, como arroz. Y a veces puedo, a veces no, pero tiene onda. Otra cosa, muy educados, muy educados, pero no les gustan los niños por alguna razón. No sé si será porque los niños son ruidosos. No sé. Se practican dos religiones, el budismo y el sintoísmo, que es una de aquí de Japón. También, otra cosa que es muy interesante es que la gente no puede fumar en cualquier lugar. Hay espacios donde pueden fumar, pero no puede ser en cualquier lugar. Eso por otro lado. Y son muy supersticiosos. Son tremendamente supersticiosos. En realidad, nos explicaban alguna vez que más que religiosos son supersticiosos. Entonces, hacen todo, todo lo que tenga que ver con que no les vaya mal. O sea, aquí se aplican el chón rojo. Por decir algo.